Pon mucha atención a este video y comparte, difunde, ayúdanos a que esta información llegue a cuanta más gente sea posible. Lo que aquí el senador Kennedy advierte, ya no estamos hablando de alguna teoría ni de una conspiración, estamos hablando de un riesgo enorme, real, en el que además México se ve plenamente involucrado, como lo vas a escuchar en sus propias palabras. Es evidente de qué lado están hoy las amistades del gobierno mexicano. Hoy, ¿de qué lado Claudia Sheinbaum y Morena buscan sus alianzas? El mundo está convulsionado y no deja a México de lado. Esto afecta también claramente a nuestro país. Por lo tanto, te pido que más allá de discursos, más allá de demagogias, más allá de adoctrinamientos, pongas atención en la información real, subjetiva, con apoyo, con sustento, porque cuando hay evidencia, cuando la historia nos está mostrando un ejemplo, no estamos hablando de teorías de conspiración. Aquí está la información clara por uno de los senadores más importantes de los Estados Unidos, una de las familias más influyentes y más importantes en todo el mundo. Te dejo con el senador Kennedy. Si quieren evitar una guerra nuclear, les insto a votar por Donald Trump. De hecho, diría que un voto por Kamala Harris es un voto por la guerra nuclear. Estas son algunas de mis razones para decirlo. El ex vicepresidente, Ted Cheney, apoyó a Kamala y ella se dijo honrada. Cheney impulsó a los neocons que iniciaron la guerra de Irak, donde EEUU lanzó un ataque preventivo, el primero en su historia, para evitar que Saddam amenazara con armas de destrucción masiva. Como ahora sabemos, no había armas de destrucción masiva. Todo fue una mentira neoconservadora. Se estima que murieron más de un millón de iraquíes y EE.UUU, y aliados sufrieron 4.800 muertes y 32.000 heridos. Matamos a más iraquíes que el propio Saddam Hussein. Los neocons, liderados por De Cheney, falsificaron pruebas de armas de destrucción masiva para provocar una guerra. En 1961, Eisenhower advirtió sobre los peligros de conflictos militares e industriales que buscarían una guerra nuclear con Rusia. Señaló que estos belicistas del Pentágono y la inteligencia se deleitaban con la guerra, incluso la nuclear. Mi tío, el presidente John F. Kennedy, enfrentó a sus jefes militares y de inteligencia que propusieron fingir el derribo de un avión civil y culpar a Cuba para justificar una guerra nuclear con Rusia. John Kennedy se plantó y se negó a seguirles el juego. Kennedy quedó impactado por otra propuesta militar de lanzar un ataque nuclear sorpresa contra la Unión Soviética. El plan indicaba que EE.UU ganaría 130 millones de muertes soviéticas frente a sólo 30 millones de estadounidenses. Tras el asesinato de Kennedy, el incidente del Golfo de Tonkin se usó para justificar la guerra en Vietnam. No fue hasta casi 40 años después. Más tarde se demostró que era totalmente falso. Los norvietnamitas no atacaron nuestros barcos el 4 de agosto del 64. Se falsificó la intel del Golfo de Tonkin porque parte del complejo militar quería esa guerra. Hoy no sólo hay sectores militares que desean guerra, quieren una ya con Rusia por Ucrania. Rusia es la mayor potencia nuclear del planeta. Tiene mil armas nucleares más que nosotros, muchas mejores que las nuestras. Biden casi autorizó a Ucrania usar misiles guiados para atacar territorio ruso. Rusia cambió su ley para responder con ataque nuclear y el mundo rozó la guerra nuclear total. Imaginen si Rusia apoyara al ejército mexicano para lanzar misiles rusos a E.U. golpeando ciudades, presas y plantas nucleares. E.U. ¿Atacaría a Rusia en represalia? Sería un milagro si no lo hiciéramos. Kamala Harris, inexperta en política exterior, alarmó con comentarios hostiles sobre Rusia en la Convención Demócrata. Eso mostró que sería manipulable por la facción militar que busca esta guerra. No queremos un presidente tan débil que arriesgue vidas militares en el extranjero para demostrar su fuerza. Trump ha dicho repetidamente que negociaría con Putin para acabar la guerra en Ucrania. Si JFK viviera hoy, estaría de acuerdo con Trump en este tema. Mi tío dijo que lo más importante es hablar con nuestros adversarios. Por eso instaló una línea directa en la Casa Blanca y en su casa en Hyannisport para comunicarse con Drew Shoff. Votar por Kamala Harris es votar por D. Cheney, quien mintió para iniciar una guerra que mató a más de un millón. Una guerra nuclear hoy significaría miles de millones de muertos. Un estudio reciente predice que la Tercera Guerra Mundial duraría solo 73 minutos, matando a 5.800 millones de personas. Y como dijo JFK, los que sobrevivan a una guerra nuclear envidiarán a los muertos. Si esto tiene sentido para ti, ayúdame a llevar este mensaje a millones más de nuestros conciudadanos. Las elecciones están cerca y el peligro es muy real. Por favor, dona todo lo que puedas. Queridos amigos, por favor difundan. Yo soy Mark Staroselsky y esto es Hablando Claro.